Me fui protegido por la oscuridad de la noche y lo dejé. Ese es David, mi hermana. Andrés y yo éramos hermanos, que son hermanos gemelos. Uno de ellos fue asesinado. Sí los tenía, pero no fui yo. Yo tengo mis motivos, pero yo no fui. Véngalo a descubrir ustedes. Tú eres mi amigo. No, 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 yo no soy mi madre, soy yo. Que desnuda a los sacerdotes. ¿Qué quieres que diga? ¿Que tenía motivos para matar a un hombre? ¡Claro que no sería! Sea usted parte de este jurado. Se va a divertir mucho, se lo aseguro. Entonces descubran ustedes quién es el asesino con estas cinco personalidades que chocan entre sí. Y bueno, los esperamos en Marqueteatro todos los sábados 8.30 de la noche en Coahuila 105, Colonia Roma. No falten, no se la pueden perder porque es un suspenso. Se va a poner interesante. Gracias. 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 Gracias.